Me sorprende que en este juego no esté Riddell... No sé, nombre francés. Hostia, no he entendido eso. Si nos mata, da igual, se muere. Venga, pa'lante, a por él. Le podemos disparar... Le podemos disparar misilacos. Venga, chaval. Te voy a dar ahí... pa'l pelo. Lo teníamos, eh. Lo teníamos ya casi. Le habíamos hecho... Es que le tenemos que hacer el parry ese. ¡No! ¡Ah, me ha dado! Vale. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! Uh Vale No, me he equivocado, tío Me he equivocado con el parry Lo he dado demasiado temprano Ahora Ahora Vámonos Vámonos Conseguido Hijo de puta Para adelante